¿Qué tal familia? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte saludo hasta cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Yo el día de hoy me encuentro en Acapulco, Guerrero, aquí en México. Este lugar paradisiaco de un calor que no se imaginan. Y a mi espalda está nada más y nada menos que el Océano Pacífico. Familia, qué belleza, qué maravilla. Simplemente espectacular. Y la verdad es que este video es únicamente para mostrarles un poquito de lo que es esta maravilla, esta naturaleza impresionante, esta creación de Dios. Quiero decirles que yo, híjole, yo vine aquí hace 23 años. Yo tenía, estaba muy bebé. La verdad es que ni siquiera me acuerdo de este lugar. Pero la verdad es que está increíble, familia. Ya nadamos en el mar. Ya estuvimos en el hotel también. Ya comimos aquí. Y evidentemente no hay tanto presupuesto como para poder hacer todas las atracciones, como los yates. Pero, no, 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 familia. Qué belleza, qué belleza. Al final de este video les voy a poner una toma panorámica para que vean más o menos cómo se ve. Pero es una cosa impresionante. Lo que sí es que el calor está brutal, brutal. Está uno sudando a más no poder. Y dirás, hermanito, ¿por qué no te vistes adecuadamente? Porque ya vamos de salida. Y la verdad es que solamente estuve aquí un día. O sea, llegamos ayer, disfrutamos ayer. Y hoy ya nos vamos en la tardecita. Solamente estamos pasando a tomarnos unas fotos y a admirar esto. Porque, pues, yo me tardé más de 20 años en venir. Obviamente, pues, quizás no dependía de mí al principio. Dependía de mis papás. Pero el día de hoy, pues, bueno, pudimos hacer una salida familiar, que es lo más importante. Pero no quería dejar de pasarles esto. De verdad, familia, que es una belleza. Una cosa impresionante. Y estoy muy contento de poder estar aquí. Qué bendición poder, este... Pues, poder estar compartiéndoles estos momentos. ¿Qué más me gustaría poderlo hacer más seguido? Ojalá. Ojalá. La verdad es que ojalá sea algo más, pues, más consecutivo. Voy a tratar de hacerlo. De hecho, algo que me gustaría hacer, pues, es empezar a conocer mi país. Mi país. O sea, ni siquiera termino de conocer mi país. No conozco casi nada. Yo soy de la Ciudad de México. Y evidentemente, la Ciudad de México, pues, no hay mucho de naturaleza que visitar. Evidentemente, ahí hay todas las atracciones que si quieran imaginar. Pero creadas por el hombre. No creadas por Dios. No la naturaleza en sí misma. Y la verdad es que es complejo. Muy distinto. Muy diferente. Y muy hermoso. Y otra cosa que me gustaría hacer es conocer los estilos, tradiciones de cada religiosidad popular. Que es un video de hecho que les voy a hacer aquí en el canal. Lo que es el fanatismo. Lo que son costumbres extrañas. Y lo que son religiosidades populares. Pero bueno. Ya lo checaremos más adelante. Hoy quería dejarles esta vista de Acapulco. De Acapulco, Guerrero. Acapulco de Juárez. Así se llama. En el estado de Guerrero. Aquí en México. Les voy a dejar una panorámica. Para que la puedan apreciar, familia. Y ustedes díganme aquí en los comentarios. Si ya han venido. Si ya han estado aquí. Si ya han podido nadar en estos mares. Que ahorita están muy tranquilos. Dicen que nos tocaron olas muy tranquilas. Y vaya. Yo estoy fascinadísimo. Me duele todo el cuerpo. Pero que les digo. Yo estoy muy feliz. Estoy muy contento. Y la verdad. Espero poderles seguir mostrando más cosas y más lugares así. Y por qué no. Pues después pasar a iglesias. A tomar misa. A cantar a lo mejor en alguna celebración. En diferentes estados de mi país. Porque hasta en nuestro mismo país. Aquí en México. Hay diferencias. Evidentemente litúrgicas no. Pero sí en popularidades religiosas. Y eso sería algo que me gustaría mucho a mí. Entender y conocer. Así que les dejo la toma. Puro océano pacífico, familia. Océano pacífico. Ánimo. Dios los bendiga a todos ustedes. Familia, nuevamente aquí. En otra de las playitas de Acapulco. Según yo ya yéndome. Pero aquí andamos. Visitando las playas. Para ver. Pues si en algún momento en el que volvamos a regresar. Veamos alguna playita mejor. Evidentemente. Fíjense que el día de ayer estábamos en una playa. Que estaba demasiado concurrida. Aunque coincide con que era sábado. Y evidentemente. Ya en domingo. Pues ya la gente ya se regresa a la ciudad. Y ya casi no hay tanta gente. En las playas. Me dicen que aquí es más el viernes y el sábado. Donde hay más concurrencia. Y los que están aquí. Pues evidentemente son de más cercanía. Entonces los que vienen de lejos. Tienen que regresar a sus trabajos los lunes. Pues se van el domingo. Pero fíjense como aquí. Esta playa está mucho más tranquila. Pero algo que descubrimos. Es que los servicios que hay alrededor. Son mucho, mucho, mucho más caros. Que donde estábamos el día de ayer. Cada playa tiene su propio negocio. Y evidentemente conocer eso. En un día o dos. Es difícil. Por eso estamos platicando. Estamos viendo a ver qué hay. A ver qué encontramos. Y pues bueno. Acá mi mamá festejando del mar. Y está muy padre familia. Evidentemente salir no es barato. Y por eso creo que uno casi no lo hace. Nos esclavizamos mucho con el trabajo. Trabajo. Personalmente me encierro mucho. En el trabajo de la iglesia. Y vaya. Al final es servicio a Dios. Pero creo que una vez. Cada 20 años. Imagínense. Pues creo que la gente. O Dios no se va a enojar. Pues porque uno falte. Creo que todos tenemos derecho al descanso. Dicen la palabra. El que trabaja tiene derecho a comer. Pues también el que trabaja tiene derecho a descansar. Ya lo vemos en la palabra de Dios. Dios hizo la creación del mundo. Y al séptimo día descansó. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante. El descanso. También a pesar de todo. Es importante descansar. Así que yo te invito a que tú también lo puedas hacer. Querido hermanito. Querida hermanita en Cristo. Es importante descansar. Y pues imagínense. Yo no conocía el mar. Entonces creo que es importante. Pues el poder estar aquí. Todos. Y pues espero que les guste. Y a ver qué día. Si alguien me encuentro. Pues me encantaría saludarlos. Ya tendré más tiempo para poder venir con ustedes. Para poder visitar. Insisto. Primero mi país. Quién sabe después otros lugares. No lo sé. Solo Dios sabrá. Ponerlo en sus manos. Y también hacer uno lo posible. Pues poder. Por poder salir. ¿No? Y pues aquí estamos familia. Paz y bien. Paraíso. Acapulqueño. Ay papá. Mira nomás.